Con un beso de su boca puso a soñar mis amores El indio fue apasionado y ahora sufre por amores Supo a manzana su boca y aun recuerdo sus sabores La tonta desmemoriada lo ha negado por ser pobre Como que te vas llevando de olores Entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa como calabaza Cualquiera te pica y tu al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tu no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes